Hola a todos soy Lohakane y bueno en este vídeo estoy haciendo un challenge que es uno que creo Paula Valiente hace un tiempo ya supongo que un año casi seguro y bueno este reto consiste en que entras a los sims agarras esto la herramienta de crear un sim y pones con el dadito un sim totalmente aleatorio y yo hice cuatro sims pero en realidad en vez de hacer todos sims humanos use un sim humano un sim vampiro un sim alien y la versión camuflada del sim alien y bueno el primer sim que salió es un tipito bastante normal un señor con gorrito con barbita el segundo sim que salió bueno el vampiro salió bastante raro es como que un vampiro con una peluca rococó empolvada pero rosa lentes rojos barba ojos bien rojos asi diabólicos piel gris como es vampiro y la tercera que es una chica sale una chica el sim alien estaba esperando que saliera alguna chica porque ya no estaba enloqueciendo de los dedos todos hombres bueno salió una chica el alien esta no tenía un bastante normal tenía pelo pelo como se llama esto ay no me sale pelo era pelirroja esta con un flaquillito ojos violetas creo bueno verde y bueno y la forma camuflada de ella era una chica con pelo rosa con una camisita así como con con dibujitos y y nada más o sea no hay mucho más que eso y bueno en el primero que empecé a dibujar fue el señor este con gorrito que fue uno de los que fue más raro dibujar porque no dibujo tanto hombres mayores sino que dibujo más chicos 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 tipo de 20 18 años y fue un reto bastante copado porque es así practico no dibujar solo todos de la misma sino dibujar sims más mayores con un poquito de edad en su cuerpo y con o sea con facciones distintas a las que hago normalmente este señor parecía que tenía como los pómulos un poquito más grandes así que dice como que tenía la formita de la cara ahí y la forma de la cara distinta estos dibujos y los notan medio raros es porque en realidad este challenge lo tenía grabado hace rato pero nunca me había puesto a grabar el audio de esto y estuve un montón para grabar el audio es más se me rompe el celular y no pude grabar el audio este y bueno hasta tengo preparada la miniatura para esto y todo hace como dos años bueno tampoco tanto hace unos meses y recién ahora puedo puedo ponerme a grabar el audio de esto no y bueno ahí ya estoy terminando a este señor sim normal que es un hombre y bueno y ahora iría con el señor sim vampiro que me pareció súper extraño porque tenía el pelo rosa que parecía esta de las pelucas y la barba creo que es negra un marrón no me acuerdo cómo es del color de la barra ahora lo voy a ver con anteojos encima con un collar tenía como que un collar de florcitas y una remera es como que estaba con re este salió súper aleatorio es súper raro ser el personaje yo tenía miedo que cuando empecé digo hoy me va a tocar cada uno para dibujar bastante decente fueron barba marrón tiene y una bastante más o menos normal por así decirlo bueno normal normal no es porque quien tiene pelo rosa así tipo rococo y una barba aunque puede tranquilamente que tener una peluca puesta y bueno ahí me van a estar viendo seguro abrir otra ventana de otro dibujito mío que es de la chica esta que yo había dibujado en uno de los vídeos súper viejos del canal que es este de que yo hacía agarraba un dibujo que tenía por ahí que era súper feo y que lo había hecho súper así nomás y lo volví a dibujar que es esta chica que tiene los anteojos redondos y lo abro más que nada para ver cómo carajo como carajo había coloreado los anteojos de ese dibujo porque no me acordaba y siempre que tengo que dibujar anteojos lo harán en cada una de mis vídeos abro algún dibujo viejo mío para ver cómo es que yo los hago porque me olvido me olvido no me acuerdo cómo colorearlo y bueno aproveché y cuando estaba haciendo el collar no me salía no me salían a hacer las pruebas así que hice la vieja confiable agarre copié un poco de la textura esta y la fui pegando una encima de la otra para que pareciera que estaba ahí como que no tenía ganita de dibujar petalitos alguno arriba del otro y bueno ahí más o menos yo estoy terminando con este señor vampiro bueno todavía no esté terminando de la primera ahí van a estar viendo que copié al principio sí intenté hacerlo de los petalitos pero no me salía así que agarré directamente copié y pegué los cachos y tampoco es que tiene la calidad de la imagen que tenía de los hijos así que como que me mate un poquitito copié y pegué le colore la ramera azul como tiene ramera azul collar navaja pelo rosa a cejas rojas también tenía o sea super colores super extraños ahí bueno le puse el condito en mi firma bueno ahí ya estaría terminando con el este señor vampiro y la próxima es la chica alien esta chica pelirroja con ojos violetas con un vestidito que era tipo una camisa larga que era gris no blanca con rayas grises bueno en realidad no es pelirroja pelirroja es como que un tono rubio tirando a pelirrojo y bueno esta chica tenía no los ojos violetas sino creo que el fondo de los ojos violetas o no el fondo de los ojos es negro y los ojos violetas y al principio digo bueno me gustó mucho que saliera una chica y me gustó que fuera el alien porque yo siempre hago chicas humanas o para ir con alita una que otra cosa tipo la chica mariposa pero quería experimentar con un color de piel distinto así que me vino bien en dibujar a esta chica alien y también su versión humana su versión de camuflaje como sería en los sims me gustó mucho dibujarla porque fue como que estaba más en mi zona de confort dibujando una chica humana aunque con la versión alien también lo disfrute mucho porque disfruto más dibujar mujeres que dibujar hombres como me pasa muy seguido que sé dibujar más a mujeres me resulta más fácil que dibujar a hombres no hay mucho más que decirles les iba a comentar que por ahí dentro de poco tengo tenemos centro nueva en el canal porque bueno si me digno a terminar porque ya que la intro que yo había hecho con la canción de miku y me venía el copyright de youtube a cada rato todas las santas veces que lo subía y hasta eran canciones que eran covers de otras vocaloids ni siquiera era micu cantando me cae un copyright de una canción que nada que ver así que decidí agarrar una musiquita de una musiquita así instrumental y hacer una intro cortita y corta y simple así pero que sea bonita y tenga dibujitos en su cuerpo entero si me digna terminarla quizás la tenemos para uno de los próximos vídeos aunque lo dudo porque tengo mucho no sé si tengo al blog o tengo pereza puede ser un poco de los dos también publiqué hace unos días en twitter una imagen de una captura de pantalla de un archivo que tengo ensay y puse como que como me comentaron efe para que termine el dibujo porque estoy también preparando un banner nuevo porque el banner que tengo en el canal lo tengo hace como un año ya un año y pico si no estoy diciendo cualquier cosa y ya que veo los dibujos ahí siento me da mucho cringe porque cringe porque grinch como dice malín es como que esos dibujos son viejos son viejísimos bueno no dijísimos deben tener dos años pero los veo y están medio deforme y cada vez que dentro mi canal y veo eso digo no porque cambia este banner de una vez y bueno mi intención es cambiarlo pero me da pereza tener que terminar el dibujo siendo que mi primer boceto del banner eran como 20 personajes igual pero voy a dibujar tantos porque en realidad los personajes del canal que vendía a ser y viki yo y miku y ponele que a kane y además de ellos cuatro o sea de yo y mis tres personajes agregué ayuda que es este chicuelo de magi que es uno de mis bandos de anime que son mis favoritos y tengo también pensado meter una que otra cosita más y y que eso quede como banner para youtube para twitter y no sé cualquier otro lado que necesite un banner puede que ser que facebook pero igual facebook no lo uso mucho así que no sé por qué les pongo tanto el link de facebook ahí lo tengo bastante tirado aunque pueden buscar mi facebook y chusmear si quieren también tengo que terminar el banner tengo que terminar la intro tenía pensado en mi mente yo iba a actualizar en la intro y la outro en un mismo vídeo pero después de subir la otro al canal me di cuenta que digo re estúpida si pongo la auto ahí significa que voy a tener que empezar a ponerlo en los vídeos así que bueno empecé a poner la auto en los vídeos nueva está la que hice con los chivis en pixel art que por cierto fue una de las primeras veces que dibujé en pixel art en toda mi vida y estoy bastante conforme con los resultados no es tan difícil no fue tan difícil como me lo imaginaba y si fue difícil el tema de redimensionar para que sea más grande porque tuve que cambiarlo a photoshop porque si lo agranda en size se ve espantosamente horrible quizás les salga un vídeo de dibujando en pixel art si es que les interesa y también como mencioné en twitter tengo planeado ahora que tenga micrófono bueno yo ya tenía el micrófono pero lo tenía tirado ahí porque mi computadora es una verga es como una tostadora y no me dejaba al conectar yo el micrófono mi computadora lo tomaba como si estuviera conectando un auricular y era como que me está jodiendo y bueno tuve ese inconveniente me compré un aparatito para poder adaptar el micrófono y ahora estoy grabando con el micrófono y bueno no se escuchará mejor que los audios anteriores o peor pero bueno espero paquit porque calla ese señor maldito señor de los churros bueno como les venía diciendo que les venía diciendo bueno sí que quizás el audio se escuche mejor o peor no no lo sé espero que se escuche mejor de lo que se escuchaba antes y bueno eso que tengo preparadas cositas nuevas para el canal y que estoy queriendo empezar a hacer un par de tutoriales como les mencioné en twitter que voy a empezar a hacer tutoriales de quizás como dibujo yo como coloreo quizás uno que otro tutorial explicándoles cosillas de anatomía que son las que yo sé tampoco es que soy la experta acá de dibujar anatomía pero quizás por ejemplo como dibujar manitas como dibujar una cara como dibujar un cuerpo entero o cosas así no como dibujar pelo quizás tampoco soy experta dibujando pelo tengo bastantes errores pero quizás en las cosas que yo he aprendido los puedo ayudar en algo en sus intentos por empezar en el mundo dibujil así que tengo mucha emoción por empezar esos videitos y también tenía pensado hacer un video dándoles consejitos para que puedan encontrar su estilo de dibujo propio porque seguro que es un problema que la mayoría de los artistas que recién empiezan tienen ven a otros artistas dibujar y ven que tienen un estilo que lo mantienen y les puedo dar un par de consejitos como yo fui consiguiendo mi estilo de dibujo propio que quizás lo ven que es muy básico y seguro quizás alguno lo encuentre parecido a algún otro anime a un anime pero en realidad puedo darle un par de consejos para que ustedes puedan ir encontrando su propio estilo de dibujo y bueno eso y bueno vamos a hablar de esto porque estuve hablando de un montón de cosas distintas y no les dije nada del speedpaint después de esto bueno ahí estoy terminando la última chica que es la chica alien pero en su versión camuflaje y bueno ahí están los 4 sims terminados y bueno ahí estarían los 4 sims terminados el señor este con el gorrito el señor vampiro este raro con piel rosa que es el más raro de los 4 que me salió la señorita alien y la última que es la chica alien pero camuflada como un humano y bueno ahí están los 4 sims terminados chicos me gustó mucho hacer este challenge lo quería hacer hace mucho tiempo es más lo tenía hace como un año ahí guardado para hacerlo la idea no olvido y bueno chicos espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video bye 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 y